Iré, iré, S-M-S-R-M, disperto loco, disperto loco Ey, 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 estás ahí Me estabas esperando A mí Cuánto me alegro de eso Porque has llegado al mejor salón de belleza de esta ciudad Dad, 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 dad Sí, sí ¿Cómo? Que estabas apurada porque viene una tormenta tropical Yo no creo en tormentas ¿Sabes en lo que yo creo? Yo creo en la canción que dice Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Con ella fui noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juro de quererme más y más Sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Mi alma muere de esperar ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Tú la dejaste ir? Vereda tropical Hazla volver A mí Quiero besar su boca Otra vez junto al mar Vereda tropical Vereda tropical Vereda tropical Esa es la única vereda que a mí me preocupa Esa vereda tropical Pero bueno ¿Para qué vienes exactamente a este salón de belleza? ¿Quieres relajarte? ¿Y quieres salir de aquí nueva de paquete? Pues claro que sí Así saldrás Primeramente quiero Con esta brocha Así Relajarte No hables No hables Concéntrate en mi boca En mis sonidos Y en esta brocha que te acaricia Así Tu nariz También Mucha brocha En tu naricita ¡Qué clase estornudo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que hayas estornudado ¿Y sabes por qué? Porque en ese estornudo Salieron Todas las cosas malas que tenías acumuladas Salieron Para afuera Para la calle Ok Y ya no están Ahora Voy a pasar esta brocha Deseando Que todos tus pensamientos Vayan bien lejos Para afuera Y que no regresen Never 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 Forever Nunca Jamás Regresen Porque tú Te mereces Mi amor Lo mejor Corazón Claro Claro que sí Igual que yo Igual que tú Igual que todos Pero recuerda siempre que nada te debe espantar Nada Viene una tormenta tropical Cantas la canción que te dije Ok Para que así no te metes Estreses Y cuéntame Por fin Pasaste el examen De la university ¿Cómo? No lo pasaste Eso es increíble No lo pasaste Bueno Pues vas a tener que hacer otra cosa ¿Qué? Me imagino Que has estado triste Ay Terrible Pero El mundo No se acaba Por eso No, no, no No se acaba El mundo Continúa Sí Sí Continúa Recuerda eso Y mientras más rápido Decidas Lo que vas a hacer Muchísimo mejor Solo piensa Y piensa Y vuelve a pensar Y vuelve a pensar Y algo bueno Se te ocurrirá Porque para eso tienes Esa cabezota Que no está hueca No está hueca No está hueca Esa cabezota Está activa Y Si no te aceptaron En la universidad Esa Ellos Se lo pierden Porque eres Inteligente Que no apruebes Un examen O unos exámenes No dice No dice Te lo sabes Verdad Te lo recuerdo Porque a veces Se ole Vida Ahora lo que debes hacer Es enfocarte En que tu vida Continúe Y tratar De hacer Lo mejor Que puedas Porque Eso Que te pasó No fue a ti Solamente No Le pasó A muchas Personas Iguales que tú Y la vida Sigue Caracarán 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 Andando Bien Voy a pasar Esta brocha Por aquí Ligeramente Para que Te sientas Bien Mejor Y que tus pensamientos Se aclaren Para que Enseguida Tomes Una buena Decisión Para tu escuela Ok Ok Lo más Importante De todo Es Que te cuides Si Sobre todo Esa mente Esa mente Que no para Que siempre está Chucu 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 Lo que le pase con uñas y dientes A enfrentar su vida Para que todo sea mejor Y que no te ahogues en un vaso de agua Cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta Que lo que no tiene remedio no lo tiene No vale de nada que sigas Dándole vueltas a lo mismo con lo mismo Porque el día de mañana vas a pensar Que fue lo que me paso Que perdida de time en eso y ya No va a tener solución Y que le vas a hacer Vas a pensar Perdí tiempo Me perdí de vivir lo mejor Solo por estar Dándole vueltas y vueltas y vueltas Y vueltas a la misma bobería Que te disgustó tanto No, disgustó para afuera Vamos a hacer un ejercicio Para este salón de belleza Para salir de aquí también Para salir de aquí también Sin preocupaciones Entonces ejercicio especial Que vamos a hacer Y va a hacer Para afuera Para afuera esta preocupación Para afuera esta otra Y ahora Machacando esa preocupación Que no se va Todavía la tienes No me digas Very, very bad Very, very bad Entonces machacando a ella Machacando a esa preocupación Toma, toma Tómalo tuyo Toma Y ahora Ya se fue O todavía está ahí O todavía te queda Un poquitín Vamos entonces A barrer Lo que queda mal Y ahora ¿Qué me dices? Ya se fue Me alegro Me alegro mucho Entonces Ya tienes que irte Bueno Ya sabes que cada vez Que tengas una preocupación Pasa por aquí Que acabamos con ella En un dos Por tres Voy a hacer un último intento Para que te vayas de aquí Mejor todavía Si Si es un sonido Si es un sonido Que ahuyenta Todos los disgustos Ansiedades Cualquier preocupación Que quede por ahí El menor Ras Trojo Se va Ok Agárrate Agárrate Me encanta Me encanta Cualquier committee Cualquier deleg zeigt No 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 Con todos estos movimientos Las preocupaciones se asustan Y se van Believe me Believe me Bien Con esto ya todo está dicho Y hecho Bueno, te espero pronto Mira como me manché aquí arriba Casi que me meto en los ojos Menos mal que no Ay, me pica la nariz Me pica mi naricita Mira como está todo manchado Por tu culpa Tengo que lavarme la cara ahora Te perdono Te perdono Bien, bye, chao, chao Sí, debes de pagar Allí, en la caja Paga sin falta Que ya empezó a llover Porque Ok Bye, chao, chao Gracias Bye, bye, bye Bye, bye, chao Bye, bye, chao, chao Bye, bye, bye Quiero besar su boca Otra vez junto al mar Verera tropical Verera tropical Verera tropical Verera ¡Hala!